Juan José, estamos en el municipio de Puro Andiro, hoy nos visitó el secretario de gobierno en representación del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, a un evento en bachilleros de Izagarriaga. Coméntenos de esta visita y toda la actividad que tuve el día de hoy. J.J. y todo tu auditorio estatal, nacional e internacional, un saludo primero desde acá a este bellísimo municipio de Puro Andiro, tierra de las aguas termales y las carnitas ricas, que por cierto eso comimos hoy, unas carnitas riquísimas. Bueno, decirte que anduvimos acá inaugurando obras de infraestructura educativa que hay a lo largo y ancho del estado, en el compromiso que hizo el gobernador de invertir fuerte en educación, así se ha hecho, así se demuestra en el presupuesto. Y así se evidenciará en el cuarto informe de gobierno que está pronto de suceder. Aquí anduvimos en representación del gobernador porque hoy el gobernador está pues con esta agenda que él ha impulsado desde hace tiempo, que es ya lograr que en la nómina no haya profesores de primera y de segunda. Puro de primera, como es en Michoacán. Él está en la Ciudad de México en una reunión que tiene que ver pues con esta gran agenda de la educación. Le agradecemos la información. Desde el Bajio Michoacán, no informa Perna Marina Espíndola. Gracias. Gracias.